y tiene este valor de paradoja, porque vamos a ir al hospital de San Justo, porque ahí están pasando cosas de las cuales Favaloro alertaba. El hospital está sin pediatras en la guardia, pediatras yendo seco, una queja permanente y nadie les presta atención, nadie les presta atención. La tengo la doctora Sandra Berta. Doctora, ¿cómo le va? Sé que está ahí con colegas, con personal del hospital. Buenas noches. Hola Nelson, buenas noches. Y acá estamos todos los trabajadores del hospital. Muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, le pido que usted nos resuma en esto. Tenemos pocos minutos siempre, son pocos los minutos que le damos, pero quiero que usted le diga a la gente, para que tenga idea de lo que está pasando y de lo que ustedes están padeciendo, ni que hablar de los pacientes. Lo que está pasando es que la guardia del hospital está cerrada por falta de personal, con que el hospital está funcionando con el 30% del personal que debería y con lo que ocurre es que los 500 niños que se atendían todos los días diariamente en la guardia de este hospital, hoy no están teniendo atención. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Lo venimos denunciando desde hace más de 5 años con distintas iniciativas que surgen en el seno de los trabajadores del hospital, denunciando que fruto de las malas condiciones salariales y laborales de las que somos víctimas, el hospital estaba siendo víctima de un vaciamiento y que si no se intervenía de forma rápida y no se tomaban decisiones políticas, que son las que hacen falta y no se dan soluciones, íbamos a llegar a este punto. Nadie nos escuchó, nadie nos dio una solución y estamos en el punto de hoy en donde ustedes van a poder ver, en donde la guardia está cerrada. No hay un solo médico atendiendo, se fueron los enfermeros, se fueron bioquímicos, radioquímicos, radiólogos, o sea, un hospital que es de tercer nivel, que tiene todas las especialidades que atendía a niños con la patología de las más complejas, hoy se está pagando y va rumbo a morirse y tener que cerrarse si no hay una decisión política y urgente para que esto no ocurra. Doctor, es conmovedor escuchar lo que usted narra. Quiero decirle que la doctora es una médica muy bien formada, muy bien formada, médica del Garrahan, usted corríjame si me equivoco, pero con antecedentes de primer nivel para que, digo, quiero reforzar la calidad que ella representa, que por supuesto es representativa del todo el personal de ese hospital. ¿Qué estarían necesitando, doctora, para que esto pudiera tener una cierta normalidad y la gente, la guardia funcionara? Lo que necesitamos es una respuesta política, una decisión política en donde pongan la plata, en donde tiene que estar, que es en la salud pública, en donde nos escuchen y nos den respuestas concretas. De hecho, escuchamos hoy en distintos medios, en donde el intendente Fernando Espinosa sale a decir que nos dio un aumento del 116%. Nosotros publicamos en nuestras redes ese aumento que dice que es del 116%, representa 5.000 pesos de aumento y un bono no contributivo de 20.000 pesos. Digo, mi sueldo básico, usted dijo, yo estoy formada, tengo formación en medicina, cuatro años de pediatría, una jefatura de residentes, dos años de medicina interna en el hospital Garrahan y mi sueldo básico es de 32.650 pesos. Sobre eso aplica el aumento del 15% que dice el intendente, que es único e irrepetible en la historia de la nación. Y digo, los sueldos de los profesionales es de los más altos dentro del hospital. No hablemos de los sueldos de un enfermero, de los administrativos del hospital, del personal de maestranza, del de limpieza. Digo, acá los sueldos ni por las tapas alcanzan la canasta básica. Son sueldos de 85.000 pesos, de 90.000 pesos, de 65.000 pesos. Entonces, lo que estamos pidiendo es eso, una respuesta, porque nuestra vocación no justifica nuestra esclavitud. Nosotros somos trabajadores, tenemos familias que mantener, padres que ayudar y necesitamos que nuestro trabajo valga nuestro esfuerzo. Ni su sueldo con toda la antigüedad. No vuelvan a tener donde atenderse. Ni su sueldo, doctora, con la antigüedad que tiene, además, cubre la canasta básica, impresionante. Sí, mi sueldo por 36 horas de guardia es de 220.000 pesos por mes. Prueba. Y digo, y es de los sueldos más altos dentro del hospital. Doctora, yo le agradezco... Acá está también la madre de un paciente. Mira usted. La madre de un paciente para también poder dar el testimonio de la gente, que es la más perjudicada. Perfecto. Quiero decirles lo siguiente, doctora, y a la señora, que la voy a escuchar por un minuto. Está trabajando todo el equipo. Después del corresponsal, en el noticiero de Gustavo Otubio, vamos a seguir con ustedes. ¿Sí? Les quiero decir para toda la gente que está allí, para que no se vayan, porque los vamos a escuchar a todos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, nos vamos a quedarnos. Les damos esta prioridad. Le mando un saludo a la mamá. Ya está Gustavo acá trabajando, lo veo trabajar. Vamos a darle el espacio que merece y que necesita esta realidad dramática que ustedes están viviendo. Esta es la realidad que hoy se vive en San Justo, en San Justo, en La Matanza, para que ustedes vean, ¿no? Señora, la escuchamos. La escuchamos, por favor, un minuto. Adelante, que la queremos escuchar. La mamá de un paciente, ¿sí? Buenas noches. Bueno, yo hace nueve años que estoy viniendo a este hospital y es una vergüenza como está ahora. Está cada vez peor. Hay menos personal, de enfermería, de médicos. Es un desastre. La guardia está cerrada. Tratan de hacer todo lo posible. Los pocos médicos, los pocos enfermeros que hay acá, traten de auxiliar a los chicos como pueden, porque los están atendiendo a los chicos. Y también estoy muy indignada, porque la gente tiene que venir hoy, hoy, esta misma noche, para mañana agarrar un número, porque hay pocos números, porque hay pocos médicos, porque se están yendo todos a trabajar a otro lado. Y los chicos merecen ser atendidos acá. Yo no sé, señor Espinosa, ¿por qué no escucha a los médicos? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no les da un aumento? Está haciendo un edificio ahí. ¿Para qué un edificio? ¿Por qué no arregla dentro el hospital? ¿Por qué no les da algo más a los médicos para que puedan trabajar? Para que pueda venir gente a trabajar a la guardia, que se vuelva a abrir como estaba antes. La verdad es una vergüenza como está el hospital. No sé si no se da cuenta. Ese palo que está en la guardia, a mí me da vergüenza, señor. Sin duda. Me da vergüenza ver ese palo. Y jamás estuvo. Y ahora está. Y los chicos no pueden entrar ahí. Las urgencias entran por el costado y los médicos tratan de resolver como pueden la situación. Sin duda. Ellos no están de paro. Lo que pasa es que no hay médicos porque no tienen respuesta del intendente. Claro, hay pocos médicos y tratan de hacerlo todo lo posible ellos. Sin duda. Y enfermeros también. Pero es una vergüenza como están. Yo tengo mi hijo que es crónico. Disculpe. Un paciente crónico. Si ellos llegan a cerrar acá, ¿dónde voy a ir con mi hijo? Porque los kilómetros no lo reciben. Porque acá hay terapia, hay muchas cosas que ya de a poco se están cerrando porque se van los médicos. Porque no tienen una respuesta del intendente. Por favor, le pido al intendente que se acerque, que trate de solucionar el problema, que se pueda volver a abrir la guardia, que pueda venir a venir más médicos, más enfermeros, ayudar al hospital de Niño de San Justo. Por favor, se lo pido. Le agradezco mucho. La escuchamos con mucha atención. Doctora, no se vayan porque vamos a seguir con ustedes escuchándolos. Esta es la realidad. Por eso el editorial que estaba haciendo al principio del programa, ¿no? En cuanto a una disociación de la política con lo que le corresponde a este gobierno, fundamentalmente. Pero también, con lo general, porque usted tampoco ve ahí a otros dirigentes políticos, tampoco están llegando otros dirigentes políticos. Y, doctora,